La magia del agua. Había una vez un pueblo desierto, donde no vivía nadie. El pueblo había sido abandonado hace muchos años, debido a una sequía que lo dejó sin agua y sin cosechas. El pueblo era un lugar triste y solitario, donde solo se oía el viento. Un día, un joven llamado Leo llegó al pueblo. Leo era un viajero que iba de un lugar a otro, buscando aventuras y amigos. Leo se sintió atraído por el pueblo, y decidió explorarlo. Entró en las casas vacías, miró los objetos olvidados, y se imaginó cómo sería la vida de las personas que habían vivido allí. Mientras caminaba por el pueblo, Leo encontró una fuente. La fuente estaba seca y cubierta de polvo. Leo se acercó a la fuente y vio que había una moneda en el fondo. Leo recordó que las fuentes eran lugares donde se podían pedir deseos. Leo pensó que quizás la moneda era el último deseo de alguien que había vivido en el pueblo. Leo decidió pedir un deseo. Tomó la moneda y la lanzó de nuevo a la fuente. Deseó que el pueblo volviera a tener agua, vida y alegría. Leo esperó a ver si su deseo se cumplía, pero no pasó nada. Se sintió decepcionado y siguió caminando por el pueblo. De repente, Leo escuchó un sonido. Era el sonido del agua. Leo se dio la vuelta y vio que la fuente había empezado a brotar agua. El agua era clara y fresca, y llenó la fuente hasta el borde. Leo se sorprendió y se acercó a la fuente. Bebió un poco de agua y sintió una sensación de felicidad. La magia del agua tenía el poder de devolver la vida al pueblo. El agua empezó a regar las plantas, los árboles y las flores, que crecieron y florecieron. El agua también llegó a las casas del pueblo y las personas que habían emigrado a otros lugares regresaron. El pueblo se llenó de vida y alegría, gracias al deseo de Leo. Que se sintió muy feliz al ver el cambio que había provocado. Y los habitantes agradecieron a Leo por hacer posible que el pueblo volviera a tener vida.